Ahora Pépsico le brinda a sus colaboradores sordos herramientas para comunicarse en sus actividades. Pues Pépsico en alianza con Fenascol ha adquirido el servicio Servir para que sus colaboradores sordos estén incluidos en la empresa y reciban toda la información. Bienvenido Pépsico a Servir, numeral la accesibilidad la construyo yo. Si ustedes como empresas o entidades quieren ser igual de incluyentes con las personas sordas, pueden contactarse a estos correos o a estos números telefónicos. Pónganse en contacto. Bienvenidos.